Hoy tenemos un vídeo especial San Valentín dedicado al amor. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Vanessa del blog Conjuntada Sin Tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. Pues sí, en el vídeo de hoy, tal y como habéis visto en el título, os traigo un nuevo haul de Shein y es un vídeo especial San Valentín, una campaña especial de San Valentín. Ellos se pusieron en contacto conmigo pues para esta nueva campaña y tengo que deciros que este vídeo es en colaboración con ellos, pero en parte, porque aquí os voy a enseñar dos pedidos, pero bueno, yo os los voy a enseñar juntos. Uno que fue en colaboración con ellos, que ellos me dijeron que eligiera cositas y otro que hice yo, pero realmente entre comillas exactos con la misma temática. Este año, pues San Valentín, cae entre semanas, estamos aquí en el piso nuevo y yo quiero preparar pues algo como cursi aquí en casa. Yo os lo voy a enseñar todo y os lo voy a contar porque mi Mario de mi alma nunca ve mis vídeos y este pues tampoco lo va a ver porque lo publico el domingo como vídeo extra y nosotros estamos en Madrid, que tenemos escapada, en fin, que no lo va a ver, ¿sabes? Así que nada, yo os lo voy a enseñar todo. Deciros que como siempre, abajo en la cajita de información os voy a dejar el enlace de todas las cositas que os voy a enseñar. Este vídeo os voy a enseñar el código de descuento que os dejo aquí en pantalla que me han dejado un código de descuento que es válido para estos productos que os voy a enseñar y otros, ¿vale? Es un código especial de esta campaña de San Valentín. Como os digo, en la cajita de información os dejo el código de descuento que el mío de siempre de conjuntada 2 funciona también. El enlace de las cositas que os voy a enseñar, que bueno, deciros que es especial San Valentín, hay ropita, pero también cositas de decoración y días de regalitos, ¿vale? Que lo sepáis. Yo, por ejemplo, el pedido que hice yo me ha tardado 4 días, o sea, mortal. Hice un pedido un domingo, que es cuando suelen poner el envío gratis a partir de 19 euros y me llevo el jueves, o sea, en plan, súper rápido. Y también suelo poner en la cajita de información las cositas que llevo, por ejemplo, estas saquetas de primar y todas esas cosas, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más y empiezo a enseñaros cositas. Mirad, lo primero que os voy a enseñar es el cartelito este, que además lo he sacado del plastiquito y lo he montado para enseñaroslo tal cual, que bueno, es un cartelito así, es como... Esto es como de fieltro, que es un cartelito así de decoración que pone I love you, ¿vale? Igualmente os voy a dejar los enlaces abajo para que lo podáis ver bien. Y bueno, pues así muy mono, que pues yo sé, aquí pondré... Yo os digo, cada entre semana los dos trabajamos, pero bueno, prepararé entre jornada y jornada, pues vendremos a casa a comer, supongo, preparadelo a kimono, que ya os lo enseñaré por Instagram. Y digo, pues mira, la chorradita esta, ¿no? del cartelito de la I love you. Viene desmontada, o sea, lo único que tienes que hacer es meter las letras, ¿vale? Por aquí, por el lacito, ¿verdad? Que tampoco yo estudié ingeniería, que yo sí quedaré dentro de bastas cosas. Y si yo he podido, todo el mundo puede. Y nada, pues pone I love you con sus corazones y sus cursilerías adecuadas. Y nada, pues queda así de mono, que yo lo he montado ahora antes de grabar el vídeo en un momento. Y ya os digo, si yo puedo, todos podéis. Sigo con las cositas de decoración. Esto es un globo gigante, de estos que se pone de pie. Lo he abierto para que lo vierais, pero vamos enorme. O sea, lo veréis mejor en las fotos de la web, porque eso sí, esto no lo he inflado. El globo este creo que mide como uno... Pues a ver, yo mido 1,65, lo tengo apoyado en el suelo, o sea, casi que mide como yo. Y bueno, son así un montón de corazones que ponen kiss me, sweet love, en fin. Lo que no sé, ¿esto cómo se infla? Buena pregunta. Esto debería de traer un palito, ¿no? Para inflarlo, ¿no? ¿O qué? Me acabo de quedar dos cogidas, ¿eh? Vale, esto trae aquí la granulita para inflarlo, pero el palito no lo trae, espérate. Confirmamos que el palito no lo trae. Pero bueno, esto cogeré yo una cañita cualquiera. Veremos a ver el invento del globo. Pero bueno, es muy chulo. Y ya os digo, tanto el globo como eso, yo creo que eso costará dos euros, o un euro y pico. Yo que sé, en plan, súper barato. Pero esto lo pongo ahí, además que trae el pie este que se abre. Vamos, en la imagen lo vais a ver mejor porque ya os digo, este es súper grande. Y no lo voy a inflar ahora porque si no para San Valentín evidentemente no llega. Que esto lo compré yo y súper guay. ¿Cómo lo inflaré? No lo sabemos. Después también me pedí este pack de bolsitas de aquí. Bueno, realmente esto no es que lo pidiera para San Valentín. Pero lo vi y me gustó. Que esto es un pack de 10 bolsitas, ¿vale? Os enseño una. Que a mí me gusta siempre tener este tipo de bolsitas en casa. Las tengo también de papel, las tengo de Navidad, ¿vale? Tengo un montón. A ver si las puedo abrir. Porque estas son de estas de cierre, es decir. Son bolsitas así de este tipo, de corazón en rosita. Y yo que sé, a mí me gusta mucho tener este tipo de bolsitas en casa. Pues para cualquier regalito, para cualquier detallito. Incluso cuando vea a mis sobrinos o lo que sea que a lo mejor les preparo algunas chuches o cosas de esas. Pues ya digo, yo este tipo de bolsitas y cosas me gusta tenerlas de diferentes formas. Las tengo también de osito, las tengo de papel con rayitas o con lunaritos. De Navidad las tengo de distintas formas. Porque yo soy mucho de... Yo soy muy detallista y entonces me gusta prepararlas y todo súper bonito, súper cuqui. Y la verdad es que cuando las vi de corazón, digo, por favor, las de corazón llevan mi nombre. Y pues nada, me compré este pack de 10, pero ya os digo que no fue especialmente porque fuera de San Valentín. Porque yo estoy en San Valentín, no creo que lo vaya a usar. Pero corazón y rosa, lleva mi nombre escrito. También me pillé esta bolsita de aquí, que lo tengo cerrado para que no se cayera. Que esto, ¿qué? Esto es como una especie de confeti, ¿vale? Son 15 gramos de corazones, así, de diferentes tonos. Diferentes tonos de corazones, en rojo, rosa, ¿vale? ¿Para qué voy a usar esto? No lo sé. ¿Para San Valentín? No lo sé, ¿vale? Pero bueno, son corazones así de confeti. No son de papel, son así como rollos metalizados, así en duritos. Y los hay plateados, los hay rositas, los hay rojos. Y bueno, pues ya os digo, es una bolsita de 15 gramos. Yo lo coge aquí, igual yo soy mucho de decorar los regalitos, las cajitas de regalos. Y ahora, claro, como en San Valentín todas las cositas así rojas, de corazones y todo, que lo ponen en Chen como en una categoría, todo así junto, pues claro, yo veo todo de corazones, o todo rosa, o todo eso, y me vuelvo loca. Entonces, pues nada, me pillé la bolsita y... Uy, se me ha caído uno. Como son 15 gramos, ¿verdad que es pequeñito? Pues no sé, lo tengo ahí para algo. A mí es que estas cosas así, me encantan. Otra cosita que cogí fueron globos. Tampoco los voy a inflar ahora, pero bueno, ya os digo, en las imágenes y en los enlaces, pues los podréis ver, ¿vale? Os voy a sacar un globo de cada, para que veáis el tipo de globos que son. Vienen un montón, no sé si viene aquí la cantidad. No, aquí no vienen, pero vamos, veían un montón. Yo creo que por lo menos 30 globos vienen. Creo que vienen, quiero recordar que vienen 10 globos de cada. Y son globos en rosa normales, en este oro rosado, así como metalizado, puede ser. Y estos 10 de aquí, que son como en beige, pero no sé si le veis que tienen como confeti dentro. Y esto tú cuando lo inflas, pues se ve como el confeti ese metalizado también en dentro. Y están muy guay. Yo los compré porque me gustaron y los compré porque me gustaron y ya está. Que no es que yo el día de San Valentín, la verdad, tampoco voy a poner globo en mi casa. Pero digo, para un cumple, no sé, para algo. Me gustaron y digo, ah, pues son muy chulos y en Chen es más barato que comprarlo a lo mejor en un bazá, aquí en Sevilla, lo que sea. Y digo, pues nada, pues lo tengo y yo como tengo aquí en casa mi caja de cositas de cumple, cositas de navidad, no sé qué. Digo, ah, pues yo esto lo tengo ahí para cuando me haga falta, pues ahí lo tengo. Ya os digo, es que hay cosas chulísimas siempre. Voy a empezar a enseñaros cosas de ropita y voy a empezar con tres medias que me he pillado, ¿vale? Eh, a ver, lo primero que os voy a enseñar son estas medias negras de aquí. Yo no sé si por aquí ya os las he enseñado, yo creo que sí, porque este invierno, o sea, estas medias yo ya las tengo, ya las he pedido, ya las he probado y me he vuelto a pillar otras. Por Instagram os las he enseñado seguro, segurísimo. Por aquí yo creo que también en algún holo las he tenido que enseñar también seguro, pero bueno. Bueno, si no, eh, os hablo de ellas aquí, son unas medias de talla grande que dan súper talla, creo que recordar que rondan los 3 euros, después con el código de descuento, evidentemente se quedan más baratas. Yo se las vi por instalar a una chica, Laura Llanes, que imagino que la conoceréis, casi todas van, y son una maravilla. Yo me he vuelto a pedir otras, no porque se me hayan roto, pero claro, las medias negras en verano, pues se usan, o sea, en verano, en verano se usan muchísimo, cariño. Se encuentran cedilla, trillo todo el día, con media estúpida negra. En invierno, que las medias se usan muchísimo y claro, pues se echan a lavar, y yo en invierno es verdad que en mi casa pongo menos lavadoras, la ropa se tarda más en secar, en fin. ¿Qué digo? Pues yo me he pillado otras y tal, y me he vuelto a pillar otras. Dan muchísima talla, no se caen, queda un tiro súper alto. Yo recomiendo que si vosotros pedís normalmente a Chain, por lo que vale las medias, de verdad, pillaronla. Un antes y un después, os lo digo de verdad, son súper recomendadas. Y como lo son súper recomendadas, vi también como súper recomendadas estas de aquí de colores. La hay de un montón de colores, y digo, tío, pues yo me las voy a pedir. A ver, yo normalmente no uso medias de colores, ¿vale? Pero me las he pedido en estos dos colores por dos motivos. Esta es navidad de ti que se llevaba un montón las medias en roja. Bueno, ¿vienen rotas las medias? Efectivamente. Efectivamente, qué bien. Bueno, pues me parece estupendo, ¿eh? ¿Vienen rotas? ¿Te parece? O las he roto yo probando, ¿verdad? Me da a mí más que vienen rotas, pero bueno. En fin. Yo le vi a mucha gente muchos looks en Instagram de estos vídeos que ven de inspiración de Navidad, todo el rollo, con medias rojas. Y me gustaba la idea, pero aquí en Tienda Física, pues no encontré medias rojas de talla grande. Y bueno, pues nada, pues no lo usé. Y digo, bueno, cuando la vi en Chey, digo, pues mira, me he pedido las medias rojas ahí por tenerlas. Y en el mismo enlace, pues vi las medias en Fusia. Y yo este año en Halloween, yo no soy muy de Halloween. Pero mi amiga Cristina, pues hizo como una merienda en su casa, y estuvo más lleno de su casa, y así yo me disfracé de Barbie. Y la verdad, pues si hubiera tenido unas medias en Fusia, me las hubiera puesto. Y digo, mira, pues para dos euros y pico, que valen las medias, digo, pues me las voy a pedir, las tengo ahí. Como dan bien detalles y son de buena calidad y eso, digo, pues mira, pues las tengo ahí. Para si alguna vez me pasa eso así, que hay unas medias de color, que digo, por dos euros y pico, pues ahí las tengo. Y por eso las tengo. Entonces las recomiendo mucho. En el mismo enlace también las hay en color piel. Pero claro, el tono en las fotos reales que yo le he visto a la gente, es como de piel muy clarito. Entonces yo creo que a mí ese tono, pues no me va a quedar bien. Y por eso no me las he pedido. Pero echarle un vistazo, porque en cuanto a tallaje y calidad, muy top. El otro día también por Instagram, hice como un reel de ideas de cositas de regalos, así de detallitos chulis, de Shein. Y ya bueno, os lo voy a enseñar por aquí, por si no lo visteis por Instagram. Pedí esta taza. A ver a cuándo más yo vea que tengo una taza nueva. No lo sabe. Pero bueno, no pasa nada. Por favor. Porque en San Valentín, o sea, yo soy de las que piensan que el amor se demuestra todos los días. Y bueno, en mi caso tengo la suerte de que así es. Pero es verdad que siempre que gusta como un detallito o algo así, ¿no? No soy de las que piensa de gastarse un dineral y todo eso, ¿no? De hecho, yo ya tengo mi regalo de San Valentín pedido para Mario, pero no lo voy a contar por aquí. No vaya a ser que le dé la casualidad de que vea Shein y se entere. Pero, yo qué sé, detallitos así que hagan ilusión, pues mole. Por ejemplo, a mí esta taza creo que vale 5 euros y pico. Creo recordar. Las hay como de más dibujo. Pero a mí esta taza, o sea, ¿me explicas esta fantasía de taza, por favor? Es preciosa. O sea, es preciosa, monísima. A mí, por ejemplo, este tipo de detalles, o sea, a lo mejor a ti personalmente no te hace ilusión una taza. Pero, por ejemplo, a mí sí. Entonces, quien me conoce, que sabe lo que me gustan las tazas. Y, por ejemplo, si tú me conoces un poco, sabes que este diseño a mí, pues me va a gustar. Pues a mí esos detalles, ¿no? Como que me gustan mucho y tal. Y pues esta taza me parece súper bonita. Y ya digo, como esos 5 euros y pico o 6 creo que nos llega. Ahora, son los detalles así, ¿no? Súper guay, ¿no? Y esta taza es súper guay. Y estaba diciendo grabar el vídeo para poder estrenar la taza. No me escondo. Otro regalo que me parece estupendo es este de aquí. Yo ya lo he probado. El otro día grabé el Rift. Ya lo probé y lo he vuelto a meter en la bolsita para grabarlo por aquí y listar a... Esto, yo creo que valía 13 euros o por ahí. Esto es un masajador. O sea, esto tú lo enchufas por USB. Y ahora esto, tú te lo pones aquí y te da un masajito. Escúchame. Esto, esto es una gloria. Te lo juro. Esto tampoco se puede abusar, ¿vale? Más de 15, 20 minutos seguidos no te recomiendan que lo tengas puesto en el cuello. Esto es una maravilla. Si sois como yo que estoy todavía, Mario, dame un masajito. Ay, que me duelen los pies. Ay, que me duelen las pardas. Ay, que me duele el cuello. Ay, que no sé, que no sé cuánto. Este es el regalo perfecto. En verdad, mi Mario Pruisito, o sea, lo pesada que yo soy funciona y me da los masajitos, pero también protesta mucho. Él no me ha regalado esto. Esto me lo he autorregalado yo, pero esto es divino maravilloso. Yo a él, el año pasado, fue por su cumple, le regalé el masajado ese que hay de la espalda, no sé cuánto. Otros regalos estupendos. Esos son regalos de calidad, lo digo yo. También en chain, por ejemplo, hay un montón de cositas que también me parecen súper útiles, que son los organizadores estos. Vamos, yo de organizadores del chain tengo el de maquillaje, de maquillaje de un montón de formas, organizadores de gafas de sol, bueno, tengo de 3.000 formas. Y ahora me he pedido este, que me pareció súper mono, que es así, en redondito, y ahora se va abriendo así los diferentes pisos. Y pues aquí la gente, pues guarda, bueno, tú puedes guardar lo que te dé la gana. Guarda joyitas, puedes guardar maquillaje, puedes guardar godones, puedes guardar lo que tú quieras. Y me gustó mucho la forma, lo vi muy original y muy diferente, y pues nada, lo pedí. Pero vamos, el mundo de los organizadores de estos de metanilato así transparente del chain son un sinfín. O sea, eso no tiene final. Me encanta yo mi tocador, o sea, es entero todo del chain. Ahora tengo pedido uno, que todavía no me han llegado, para los cajones, para guardar las cosas así. Es que el tema de los organizadores, la organización y todo eso, a mí me fascina. Y en chain es donde mejor están de precio, o sea, mejor que en Aliexpress, mejor que en ningún sitio. Vamos, que yo he hecho una investigación profunda, los del chain son los mejores. Otra cosa súper chula son las lamparitas estas de letreritos, que también las venden en muchos sitios, pero en el chain es donde yo siempre las he visto más baratas. Ahora me he pedido esta, que os le enseñé también por ahí, y estaba en el otro día, que pone love. Pero yo tengo una de hace tiempo, que la tengo de hecho puesta en mi vestidor, vamos, que pone beauty, que la tengo puesta en el tocador. Y es esta de aquí, de love. Esta va con pilas, que me gusta mucho más que la de mi vestidor, vamos, la del vestidor también del chain. Pero la del vestidor va con, va a enchufar la luz. Y es más cuñazo, porque tienes que buscar un enchufito. Y esto me gusta mucho más, porque va con pilas, y pone love. Ideal. Esto lo pondré aquí en mi decoración de San Valentín, para la perafernalia. Y ya después, pues ya veré dónde la coloco, fija. Todavía no la he ubicado. Os voy a enseñar ahora la ropita. Y os enseño esta faldita de aquí, que es una talla 2XL. Es súper ñoña, pero me encanta. Es una falda totalmente de invierno. Es una mini falda, con una cinturilla elástica. Y lo que es la falda en sí, es como de peluchito. Y es tal cual veis, ¿no? Negra, con los corazones en blanco. Deciros que viene totalmente forrada. Que lo que es el punto este, no toca la piel en ningún momento. Porque si no, quizás podría llegar a molestar. Pero para nada. Lo que es la cinturilla viene totalmente forrada. Y el interior de la falda viene totalmente forrado. Me encanta cómo queda. O sea, he hecho un look de San Valentín con esta falda. Espectacular, que me gusta muchísimo. Y para combinar con la falda, pedí como dos camisetas. A ver, que las camisetas te las puede poner sin la falda y la falda sin las camisetas. Pero como para crear dos looks, o sea, un look, ¿vale? Pues me pedí esta falda. Y me pedí dos camisetas negras, básicas. Pero que fueran como un poco más especiales, ¿no? Una, por ejemplo, es esta de aquí, que me parece súper mona. Ay, mira, tiene esta etiqueta. Esta es la talla 2XL. Y es esta camiseta negra de aquí, que me parece preciosa. Es de cuello así cuadrado. Con lo que es todo el cuerpo fruncido. Me parece monísimo este escote. Con todo esto así fruncidito, ¿sabes? Me gusta un montón. Es de tela de licra. Es súper elástica. Y viene como doble tela. Es como todo de forro. Lo que es todo el escote, todo el hombro, lo que es toda la manga. Todo viene totalmente con elástico. Es súper cómoda. Y yo os digo, me parece que queda monísima. Me encanta. Y la otra camiseta que pedí, que bueno, más que una camiseta, es como un jersey de canaleo. O sea, realmente esto es punto. También es en la talla 2XL. Y es en negra con ese corazoncito ahí en el pecho, que también me parece súper bonita. Es un jersey de punto igual, totalmente elástico. Con su corazoncito aquí, que también pues me gusta mucho con la falda. Y el look, ya os digo, el look me encanta. O sea, cualquiera de las dos camisetas con la falda de conazones, tus medias tupidas y tus converse, que es mi look creado, me fascina. O sea, me súper encanta. Otro vestido, que este me lo compré yo porque me encantó, es este de aquí. A ver, este no es que sea de San Valentín, pero bueno, como es rojo, pues compramos barco. Es la talla 2XL. Y me salió una publicidad de Shane en Instagram y lo vi. Y me enamoré plenamente. O sea, lo vi y dije, ese vestido por favor lleva mi nombre. A mí me encanta el color rojo a la hora de vestir. Me encanta el color y a mí personalmente me encanta cómo me queda. O sea, me veo súper favorecida de rojo. Y bueno, pues tiene el escote, lo que es cuadrado, con las manduitas así abullonadas, lo que es el elástico. Y el vestido es liso, pero el estampado, tiene un estampado así como un poquito en relieve que me parece precioso. O sea, me encanta. El corte debajo del pecho y cae. Tiene la manguita así abullonada. En lo que es la muñeca, pues tiene el elástiquito también. Y qué queréis que os diga, o sea, es que a mí me encanta. Es la talla 2XL también y me gusta muchísimo. Lo que es el tejido en sí, no es elástico, pero tiene el elástico debajo del pecho. Y es lo que son las mangas y las muñecas. Queda espectacular. No recuerdo, la verdad, si lo hay en más colores. Pero bueno, en el mismo enlace del vestido lo podéis ver, ¿vale? La tela es súper gordita, tiene una caída muy bonita y es de muy, muy, muy buena calidad. Y el último vestido, que es el más cursi, pero es que me encanta. Es que me encanta, que lo juro. Y sea, que me ponga el día de San Valentín, ¿por qué soy así de cursi y yo no lo puedo evitar? Es este de aquí. ¿Cómo es este vestido? Por favor, es idealísimo. Quizás un 14 de febrero, esta manquita transparente, puede quede frío. Puede ser, pero me da igual. Es que me parece precioso y súper cursi. ¿Qué tal es este vestido? Es la 1XL. Me encanta. Es que me encanta este rubro de la entera. ¡Uy, qué ñoños! Bueno, muy bien. Pues me encanta, ¿vale? Es súper elástico porque lo que es la espalda es totalmente elástica, ¿vale? El tejido este que dicen de nido de abeja. Entonces, da un montón de sí. Lo que es la espalda, los hombros, el pecho, todo es súper elástico. El pecho es así, tiene lo que es la formita del pecho, el elástico debajo del pecho y cae. La manga es totalmente transparente y tiene su elástico en la muñeca. Y ya después el resto del vestido es esa tela transparente, pero sí que el resto del vestido está completamente forrado. El vestido tiene un corte bastante larguito, midi, con su volantita ahí abajo. Y es, pues, este estampado. Es rosa, con corazones rojos, me lo explica. Esto es una locura de vestido. Es que me encanta. Es de princesa total. A mí me parece precioso, maravilloso y súper cursi. Y me lo voy a poner el día de San Valentín, por supuesto. Y ya lo último que os voy a enseñar es una recomendación de regalito. Un autorregalo de San Valentín, por favor. Cómo es de bonita esta caja de los osos amorosos. Es de Shilam. Es maquillaje. Si la caja es bonita, el contenido ya es para morirte de amor. O sea, escúchame. Te mueres, ¿vale? Te mueres, te mueres, te mueres, te mueres. Esto es una locura. Esto es espectacular, ¿vale? Os voy a ir enseñando poquito a poco todo lo que trae. Porque es precioso. Precioso. Mira, esto de aquí, esto de aquí es una paleta de sombras. Por favor, ¿me lo puedes explicar? Mira. Es una monada. Es que es precioso. De peluchito rosa. De los osos amorosos. Después aquí tenemos este peluchito también. Y dentro tenemos el colorete, tío. Es que los colores son muy bonitos. Pero es que ya el bagay te puedes morir. Yo creo también que todos estos productos los venden también sueltos. Pero claro, a ti te regalan esa caja divina todo junto. Aparte que sale más barato. Y tú te mueres de amor. También viene como este monederito. Y dentro vienen... Ay, adiós. Vienen estos labiales, ¿no? Sí, estos son labiales líquidos. ¿Vale? Vienen tres. Que son... Buenísimos. No estoy abriendo los labiales, ni estoy haciendo swatch, ni nada de eso. Porque esta caja... Tendrá sorpresas. Atentos a mis redes sociales. Después de esto de aquí, yo os digo, es que viene todo presentado y yo no lo quiero abrir. Porque esta caja va a tener una dueña diferente a mí. Y esta es una esponja con iluminador. ¿Vale? Es una esponja con el brillo ya en la esponja en sí para tú aplicártelo. Y ya estos dos productos de aquí son dos delineadores. Que esto creo que si viene abierto lo que es la cajita. Estos son dos delineadores de color. Uno en verde y otro en morado. Os voy a sacar uno para que veáis nada más que el pacalín. Fuego que es de peluchito. Súper bonito. Está muy guay esa cajita. Y por eso yo la pedí para buscarle una persona que quiera adoptarla. Pero en este vídeo no va a ser. Así que atentos a mis redes sociales que llegará el momento de sortearla. Y bueno, nada más. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os hayan gustado las cositas. Que os recuerdo que abajo en la cajita de información os dejo el enlace de todos los productos. El código de descuento. Que os leo en comentarios. Que evidentemente esto ha sido un vídeo extra. Pero que el miércoles tendréis nuevo vídeo en el canal. Que no os perdáis mi Instagram. Que ahora mismo cuando ustedes estallan en este vídeo estoy de escapada en Madrid. Que tengo musical de Aladín. Visita el mundo Pixar. Ir al restaurante de Disney y de los secretos de Lola. Por supuesto visita el primar de Gran Vía. Así que hay allí mucho contenido fresco. Y que si os ha gustado el vídeo podéis darme un like. Y suscribiros al canal. Activar la campanita para que Youtube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Y por supuesto nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo por aquí. Y todos los días a través de Instagram. ¡Chao! 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 ¡Chao!